A qué sabe el olvido Hoy me preguntaron Y casi sin pensarlo Les dije que a tus labios Aún no me repongo Ni puedo acostumbrarme A no extrañarte tanto A qué sabe el olvido A mí me sabe a cruda Y a mil amanecidas Todita es culpa tuya A besos casi a fuerza Buscando en otras gentes Y hallándote ninguna A qué sabe el olvido Qué estúpida pregunta A mí me sabe a ti Y eso es lo que me asusta Por más alcohol que tome No logro que me sane La herida fue profunda Y a qué sabe el olvido Si no es que ha tanto miedo De no volverte a ver De ya no ser tu dueño De despertar con alguien Pensando que eres tú Buscándote en su cuerpo Por eso si preguntan A qué sabe el olvido Les digo Que a tus besos Ay dolor Cómo duele Y a qué sabe el olvido Qué estúpida pregunta A mí me sabe a ti Y eso es lo que me asusta Por más alcohol que tome No logro que tome No logro que me sane La herida fue profunda Y a qué sabe el olvido Si no es que ha tanto miedo De no volverte a ver De ya no ser tu dueño De despertar con alguien Pensando que eres tú Mirándote en su cuerpo Por eso si preguntan A qué sabe el olvido Les digo Que a tus besos